Que despierta tus sentidos Y les cuento que llegó Fructis a la Argentina a través de un gran evento en el que estuvieron presentes reconocidas personalidades del mundo del espectáculo Garnier presentó su línea natural para el cuidado de cabello Garnier, reconocida marca francesa de belleza, saludable y natural presentó Fructis, una línea creada para brindar un cabello más fuerte Así que qué mejor que tener en línea nada menos que a Brenda Bianquet Ella es gerente de comunicación y digital de consumo masivo de L'Oreal Y primero felicitarla y darle la bienvenida a Despertando los Sentidos Hola Sue, gracias por estar de nuevo con ustedes, qué placer No, y qué placer para mí haber participado de ese evento, de ese mega evento Porque además de todas las personalidades, los puedo felicitar al aire Porque hacía rato que no iba a un lugar tan lindo Y a esta explosión de colores, de sabores, de aromas que significa Fructis Bueno, primero gracias y contarle un poco a la audiencia Que por ahí no pudo estar presente en el evento Que este evento para nosotros era un evento en donde queríamos generar contenido En esta era digital en donde todos hablamos de generar contenido Nosotros teníamos, teníamos en realidad una franquicia de 7 productos Y había que salir a contar cada una de las propiedades de este producto Y tuvimos la gran idea junto a la productora del evento Que fue hacer por cada una de las salas que tiene la Abadía San Benito Un momento para vivir y despertar los sentidos por cada uno de los productos que tenemos Entonces, aquel producto que tenemos para Stop Caída Que tiene a la fruta de manzana en el centro Era sentir, desde que ni bien entrabas a la habitación el aroma de la manzana Comprobar una manzana Y además hacer un juego interactivo de que no se caigan las manzanas al piso Que no sé si lo jugaste Sí, todo muy divertido Te digo que estaba como si fuera una nena Porque era entrar y entrar primero al lugar que era increíble Y ir pasando por estas distintas frutas Así que seguí contándome porque sí Exactamente, así que por eso fue también un evento diferente Porque una vez que haces este recorrido Después jugabas a hacer modelo Nosotros tenemos un Trending Studio aquí en las oficinas El Trending Studio es un espacio para nosotros De producción de contenido Donde todas nuestras influencers, beauty bloggers y bloggers Pueden venir a hacer contenido Y lo montamos en el evento Porque siempre en los comerciales de pelo Hay como un movimiento de cabeza Que se le dice hairshot Y la idea era que cualquier invitado del evento Pueda hacer su hairshot Y llevarse su videíto Y hacérselo con su celular Y jugar a ser modelo también de fructis Que tiene en su esencia Varios mensajes muy interesantes Para empezar que es una marca unisex Dice que en el mercado de hair care Que es el cuidado del cabello De shampoo, de crema de juárez De tratamiento Siempre le hablamos a la mujer Y no a los hombres Le hablamos si le hablamos de caspa ¿Viste? Claro, qué feo Como están un poco polarizando Exacto Y con fructis llega a hablarle a los jóvenes Que los jóvenes, millenials Tienen esta propuesta De hablar siempre desde lo digital Y de mucho contenido Y hablarle a hombres y mujeres por igual Por eso tenemos tantas franquicias Que son siete En donde lo hablamos a todos Y la comunicación es mucho más cercana No decimos cabello Como sí decimos en el BID Es otra de nuestras marcas en consumo masivo Sino que acá hablamos de pelo O sea, somos bien cercanos En un lenguaje mucho más informal Para estar cerca de los jóvenes Que son los usuarios de este producto Que tiene además de su comunicación Una propuesta sustentable Sí, eso es justamente Mirá, te estaba por preguntar El tema de la ecología De lo sustentable Bueno, mirá Primero contarte No sé si sabías De la tendencia De los superalimentos Que hay en el mundo En donde Los superalimentos Es una lista De alimentos Cuyo potencial nutritivo Los hace muy interesantes Por su alta concentración De vitaminas De antioxidantes Y de grasas saludables Hay un top 20 A nivel mundial Y en Argentina Tenemos Por ejemplo La aloe de El aceite de oliva Brócoli Cereza Falta Cacao Y con esta línea De los superalimentos Que espero que consumas mucho Tienes un Yo te sigo en las redes Y sos una mujer saludable Gracias Fructis realiza La primera gama De shampoo Y de acondicionadores Y lo que nosotros Le decimos Tras elementos fortificantes A los alimentos del pelo Enriquecidos Con proteína de fruta Para esto que decías Us de un pelo más fuerte No sé si sabías Pero el pelo Está compuesto A 95% De proteína Es un dato Curioso Que me gusta destacar Porque Es muy interesante Para mí Cuando hacemos Los lanzamientos Poder también Educar al consumidor Y logró Garnier En el mundo Integrar esta proteína Activa de fruta E ingredientes expertos Como el óleo de coco Y argán En todas las fórmulas Y esto lo que genera Es reforzar la fibra capilar En profundidad Como Nosotros decimos En nuestro slogan Que un cabello más fuerte Crece más sano Más brillante Sin frizz Y mantiene su color Y nutrición Por más tiempo En la línea En la línea de fructis Que hay para todo tipo De cabellos Y de colores Porque vamos a hablarlo así En los envases Esta gama Hay una gama de shampoo De acondicionadores De tratamientos fortificantes Exactamente Porque es muy completa La línea Más allá de que cada una Todas En su fórmula Todas tienen el activo De frutas fortificantes Por eso nosotros le decimos Super frutas Para un super pelo Porque todas las fórmulas Tienen a la fruta En el centro ¿Por qué? Porque hay frutas Como la manzana En anticaída Está demostrado Que la proteína De la manzana Es lo que ayuda A que un pelo Crezca más fuerte Entonces La manzana Es la solución Para la caída del cabello Entonces digo Y así se repiten Cada una de las fórmulas Y por eso tenemos Desde palta Argan Manzana Coco Para los diferentes tipos De problemáticas Que tenemos Pero ese es Un punto De la sustentabilidad Que es la fórmula Después tenemos El packaging El packaging Está realizado Super novedoso Eso es Super interesante Y también me gustaría Educar a tu audiencia Que además Es super culta Que hay diferentes Tipos de plástico De hecho Hay siete tipos De plástico Y posibilidades De reciclar Un plástico Siempre hay que ver Ese triangulito Que dice Uno, dos, tres Hasta el número siete El número uno Es PET Y es el que Tiene la mayor capacidad De ser reciclado Y nosotros Tenemos nuestros packages Realizados con PET Que son 100% reciclables Y además Y además En su cincuenta por ciento El plástico De origen Es reciclado También Y la verdad Que para nosotros Eso es un orgullo Porque también Es consumir Perdón Capacitar al consumidor En su posconsumo ¿No? Digo ¿Qué hace con este packaging? Nosotros decimos Usalo como florero O reciclarlo En tu edificio Usalo de lapicero Lo podés reutilizar Pero sobre todo Tiene la capacidad De ser 100% reciclable Bueno Súper importante Y bueno También lo más lindo Para destacar Que el cuidado Del cabello A través de Que crezca más fuerte Más sano Más brillante Sin frizz Todo eso Lo podemos encontrar Y con unos aromas ¿No? Porque tiene que ver Bueno El aroma Es lo más destacado Parece perfume Yo que Por supuesto Uso fructis Y tengo rizos Sí, yo también Hoy te digo Y bueno Ya lo vengo usando Usé los productos Así que Son fantásticos Y yo que tengo rulos El de coco Es espectacular Que es el que uso Yo le decimos El de coco No el violeta Sí Y el de rizos Y es Tener olor de coco Todo el día Bueno Yo tengo el naranja Así que Pero no Lo voy a tener que Incorporar el de coco Porque mis rulos Son terribles Y el frizz que tengo Así que bueno Ese va a ser mi próximo Mi próximo Pedido Te quiero contar Una cosa más Respecto de la sustentabilidad Que también me parece Un caso interesante De fructis Como marca Y es que Como sabes En cualquier supermercado Farmacia Nosotros Uno tiene exhibidores Todas las marcas Tenemos exhibidores De toda la industria Y nuestros exhibidores De fructis Están hechos Con cartón 100% reciclado Y reciclable Lo cual Para nosotros Es un orgullo Porque es integrar A los proveedores Y a toda la cadena De valor Que tiene este producto No creo que hiciste Una empresa En este momento Con todas esas Esas condiciones ¿No? No La verdad que no Para nosotros A nivel corporativo Para toda la filial De L'Oreal Y a nivel mundial La sustentabilidad Es un tema Core Del negocio Y este es el ejemplo Y de hecho Lo que hicimos Fue desarrollar Un logo Un logotipo Para que el consumidor Pueda saber Que ese exhibidor Que ve Es de cartón Y por qué es de cartón Para que a la hora De elegir Porque sabemos Que la sustentabilidad Es un driver Decisor Del consumo Sobre todo En los millennials Que sabemos Que es esta generación En donde Presta mucha atención A toda la sustentabilidad Para ellos Es sumamente importante De hecho Un por ciento De los millennials Dice que reciclar Es el deber De cualquier marca Y de los usuarios También De los que consumimos Entonces ahí vemos También en los estudios Que hicimos Los conocemos mucho Y sabemos que Además de ser Una política De la incorporación Nos parecía muy interesante Poder Sí, abordar este tema Lo que tendría que hacer Brenda Que creo que Sería fantástico Es ir a los colegios Porque creo que Hay que educar A los niños Buena idea Exactamente Sí, la verdad que Te veo muy capaz De hacer eso Y de Garnier Que esté presente También en la educación De nuestros niños Y adolescentes Yo te quiero agradecer No tengo más tiempo Porque tengo acá Hay una comedia musical Que se acaba de estrenar Y tengo a todo el elenco Acá en el estudio Que me Sí, súper divertido Sí, súper divertido Y bueno, escuchá la siguiente nota Y así te Seguramente por ahí Podés participar De unas entradas Que van a sortear Y enterarte un poquito De esta novedad Yo te quiero agradecer De embajadores digitales No, y qué pelazos Que tienen todos Por Dios Así que seguramente Ese brillo y todo Fructis resultó Resultó Bueno, y a todos Los espero en las redes Que son Arroba Garnier Argentina Tanto en Facebook Como en Instagram Así que los espero ahí Y en nuestro sitio nuevo Para que prueben el producto Dejen su review Y por supuesto Contás con Con un kit de Tres kits de Fructis Para que puedas Sortear ahí Con tus oyentes Bueno, muchísimas gracias Entonces para tener Un súper pelo Súper fruta Súper voz Y gracias Brenda Porque despertaste Todos, todos mis sentidos Muchas gracias a vos Un beso enorme Y gracias por siempre apoyarnos Bueno, vamos a ir A una tandita musical